Es un esfuerzo sin duda sin precedentes para ello. El ingeniero Víctor Góvitz, miembro del Consejo Directivo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y miembro del Comité Organizador de Perumín 35, está con nosotros. Ingeniero, bienvenido. Qué gusto tenerlo aquí. Buenas noches. Gracias, Carlos. Buenas noches también. ¿Cuáles son los objetivos de esta edición de Perumín? ¿Qué se han trazado? Perumín es un evento bianual, para ser exactos. Es una organización, el Instituto Ingeniero de Minas del Perú es el que lo organiza. Y lo que tratamos es, son tres eventos principales. El principal evento es la Cumbre Minera, donde se trata de debatir las políticas mineras. Y ahí invitamos a los gobernadores regionales, invitamos a los principales ministros de Estado, invitamos también al Presidente de la República, y donde esperamos que la clausura esté a cargo del Monseñor Miguel Cabrejos. Ese es uno de los eventos principales. En paralelo hay un evento técnico, que es el que siempre caracterizó a la Convención Minera. Es un espacio donde se encuentran los profesionales mineros, donde se debaten temas técnicos, como de tecnología, innovación, o temas sociales. Y el tercer gran evento es la Feria Minera. Una feria de 1.400 stands, donde reúne a los principales proveedores de bienes y servicios del industrio. Perfecto. Se espera la participación de más de 150.000 personas. Imagínese, es tremenda... Es una gran fiesta. Tremenda fiesta, ¿no? Tremenda fiesta, tremendo encuentro. No es un espacio de negociación, o también podría haberlo. Podría haberlo, un espacio de encuentro comercial, pero no ese es el foco. Es un encuentro de todo el gran ecosistema de la industria minera nacional e internacional. Porque en la cumbre minera también van a participar los principales CEO globales que tienen inversiones en el Perú. Fantástico. Ahora, ¿cómo se genera una visión de desarrollo compartida para la industria minera del Perú a partir de Peruvín? El Peruvín es una muy buena pregunta. Es un espacio justamente donde queremos debatir la relevancia económica del sector, pero además el potencial que tiene, y de una mirada de largo plazo uno ve de qué es la manera correcta de potenciar el desarrollo del territorio. Tenemos que desterrar esta mirada transaccional, que a través de una empresa minera voy a crear peajes, voy a crear pagos al entorno. Pero no es Estado, digamos, ¿no? No, y claramente lo que debe ponerse por delante es la planificación del territorio. Y claramente la industria minera, vía pago de impuestos, vía canon minero, va a financiar ese desarrollo. Pero tenemos que saber colocar primero lo importante, que sin planificación del territorio no podemos lograr hacer un cierre de brechas de manera sostenible. Correcto. Ese es uno de los temas principales que queremos debatir. ¿Y hay la posibilidad que Peruvín sea un espacio articulador entre lo privado y lo público? Eso esperamos. Si uno mira el programa, como dije, participan obviamente las empresas mineras, pero participa sobre todo el Estado. Está invitado el presidente del Banco Central de Reserva, está invitada la ministra de Energía y Minas, está invitado el ministro Kurt Burneo, que es el ministro de Economía y Finanzas, está invitado los principales representantes de esta oficina de PCM, que es de prevención de conflictos. Entonces, es un espacio donde esperamos combinar lo público y lo privado, y de esa reflexión sacar conclusiones que ayuden a políticas de Estado. En este momento, y lo alejo un instante de Peruvín, ¿cuántos proyectos grandes en minería tenemos a puertas de comenzar a operar? A ver, si uno mira el portafolio, y eso es algo importante, el portafolio que el propio Ministerio de Energía y Minas gestiona y lo maneja, son más de 50 mil millones de dólares de proyectos, de los cuales 70% son de cobre. Usted me pregunta, ¿cuál es el más próximo a salir? El más próximo a salir, sin duda, es Tiamaría, es un proyecto de 1.400 millones de dólares. En esa misma mirada de qué viene después, debería estar Safranal, otro proyecto que está... ¿Safranal? ¿En dónde está? También Arequipa, estoy hablando primero de la región Arequipa, donde es el evento Perumín, tenemos Tiamaría, Safranal. Si uno mira hacia el norte, hacia Cajamarca, debería confirmarse este año, el próximo, la inversión de Yanacocha a Sulfuros. Es un proyecto de varios miles de millones de dólares también. También está Conga, también está Michiquillay, también está Galeno, todos ellos proyectos de cobre, igual que la granja, digamos, entre Cajamarca y Chiclay. Entonces, el portafolio de proyectos es muy grande, pero lo importante es eso que dije hace pocos minutos, lograr que todos veamos el desarrollo, la promoción de la industria minera como una oportunidad del desarrollo del territorio. Si lo vemos como una oportunidad de generar oposición y generar un movimiento político o generar un sistema de oposición y pedir transacciones comerciales alrededor de eso sin pensar en el desarrollo del territorio, sin duda esos proyectos, esos números que les he mencionado, van a estar postergados en el tiempo. De acuerdo. ¿Tiene usted la sensación que el Ejecutivo de Pedro Castillo valora, entiende, tiene la mirada de largo aliento que la minería necesita para poder operar? Hemos tenido, por lo menos yo, he tenido poco diálogo, obviamente porque no estoy en el ámbito político. Sí conozco, he conversado con la ministra Alessandra Herrera, creo que es una profesional con la experiencia y esperamos que podamos, que participe Perumín y podamos en ese espacio debatir sobre el tema. En general, en general lo que está pasando es hay un desencuentro y no es solamente este gobierno, viene de muchos años atrás, hay un desencuentro entre la mirada de largo plazo que uno espera, que tenga un gobierno, que uno espera de un estadista y digamos... La pequeña política. Y esa cosa, digamos, que se llama coyuntura política que a veces nos quita todos el sueño. Sin duda. Perumín, diría usted que es el evento minero más importante de la región, del barrio, de América Latina? La verdad que sí, la verdad que sí. A lo largo de los años se ha logrado crear ese espacio. Si uno mira y lo compara con los eventos que hay en Chile, en Chile hay un evento que se llama Sesco, tiene otra dimensión, yo he tenido la oportunidad de trabajar en Brasil, he visto el evento brasilero, no alcanza la dimensión de lo que es el evento en participación. El brasilero, con lo que es Brasil. Así, con lo que es Brasil, ¿no? ¿Con qué compite? Compite con el evento de Toronto, en Canadá, que es el PIDA, que generalmente se hace en el mes de febrero, cada año, el nuestro es vía anual. El año pasado no se pudo llevar a cabo por el efecto de la pandemia y por eso también este año 22 es un momento de reencuentro. Vamos a reencontrarnos como gran familia minera luego de tres años. Es, además, Perumín, una oportunidad para seguir abonando en esta idea de que el Perú es un país minero por excelencia, pero entendiendo también que la minería del pasado dejó muy mala fama en algunos de los proyectos. Sin duda, sin duda. Somos conscientes de que en el tema minero tenemos una tradición muy positiva, como comentábamos unos minutos, que está reflejado en el escudo nacional del año 1824, pero uno mira y es consciente que la legislación ambiental es de la década de los 90. Entonces, antes de eso han habido prácticas que no han sido las mejores, hay pasivos, y es uno de los temas que vamos a debatir también en este evento. Al igual vamos a debatir el tema de la minería aurífera, no formal. Y hay un tema importante que quisiera mencionar. En este evento tenemos la participación de 600 jóvenes. Cuénteme, ¿de dónde vienen? Vienen de en general estudiantes de ingeniería de diferentes universidades del país y que van a ser los colaboradores, los embajadores de todo el evento. Porque, como digo, estamos hablando de 50 mil personas, necesitamos un despliegue muy grande. No van a haber anfitrionas como hay en otros eventos, porque somos respetuosos del género femenino. Y la otra cosa importante que quería mencionar es que, como son varios eventos en paralelo, tenemos ocho salas en paralelo. ¡Qué bárbaro! Y cada una de las salas, es una decisión que hemos tomado como consejo directivo, cada una de las salas va a llevar el nombre de uno de los ingenieros de minas que falleció víctima del terrorismo en la década de los 80 y 90. Sí, leí eso. Me parece un magnífico homenaje. Un homenaje a las familias que han sufrido esto, y también como una manera de educar a los jóvenes que no han vivido como yo he vivido y mi generación ha vivido esa experiencia para que no se repite. Clarísimo. ¿Estos jóvenes vienen de universidades de todo el país? De todo el país. Y de facultades ligadas al mundo de la minería. Ligadas al mundo de la minería, correcto. Interesante. Y es una manera de difundir y hacer que esta difusión positiva del potencial de la industria permanezca en el día. Por supuesto. Ahora, Arequipa tiene espacio para más de 300 vuelos de arriba a la ciudad, más de 30 hoteles y hospedajes. Yo creo que sí, ¿no? Sin duda. Sin duda. Como comentábamos, el nuevo de Lima, y compitiendo con el Cusco, es la ciudad en el Perú que tiene la capacidad hotelera para recibir ese número de visitantes. Importantísimo. Me decía también al inicio que el presidente de la República está invitado. Está invitado. Generalmente, como comprendemos, hasta el final... Las agendas del presidente hasta el final. No tenemos la confirmación, pero es una tradición que el presidente clausure el evento. Y esperamos, aprovecho esta oportunidad de aquí en el canal para invitarlo cordialmente a que participe en la clausura. ¿Dónde podemos obtener mayor información sobre el evento? Tenemos una página web. Uno puede ingresar a la página web del Instituto Ingeniero de Minas del Perú o Perumín 35 y va a encontrar información muy detallada sobre el evento. Yo creo que va a ser un exitazo, como cada Perumín. Así esperamos. Y creo que es la apuesta por el desarrollo de un país que tiene este componente minero, como hemos comenzado, ¿no? Sí, así es. Tan enraizado. Es parte de la historia del país. Es parte de la historia del país. Ingeniero Gómez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Voy a dar la dirección, perumín.com, es la dirección de la página web. Ahí podemos encontrar toda la información para quienes quieran asistir o tener un poco más de datos. Es el perumín 35, ¿eh? No es poca cosa. Perumín.com, la dirección de la página web. Éxitos, Ingeniero Gómez. Que sea un súper perumín el destino. Muchísimas gracias. Encantado. Muchísimas por la oportunidad. Vámonos a la pausa y seguimos con más. Aquí, en su casa. En TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!